Hola chicos y chicas, hoy les muestro como se vería Sky con los outs de algunos personajes de Fraida Night Funkin. Comenta cual te gustó más. ¡Suscríbete al canal! Hola chicos y chicas, hoy haremos una competencia entre Girlfriend y Sky. En el deslumbrante mundo de la moda y el estilo, surge un emocionante enfrentamiento que ha capturado la atención de todos, Sky vs Girlfriend. Dos íconos del vestuario compiten para determinar quién ostenta el título de la reina del estilo. La audiencia está dividida y las redes sociales arden con debate sobre quién logra dominar el arte de la elegancia. Ambas contendientes han demostrado su destreza en la moda con conjuntos impresionantes que destacan sus personalidades únicas y carismáticas. Cada una trae consigo su propio séquito de seguidores apasionados, argumentando apasionadamente a favor de su favorita. En esta batalla de la moda, la decisión no será fácil. El público es el juez definitivo. Ya que tendrán la oportunidad de votar por su favorita y determinar quién realmente se viste mejor. Sin embargo, solo una de ellas puede salir victoriosa y avanzar para enfrentarse a una nueva prueba, competir contra Sarvente, la aclamada maestra del estilo y la originalidad. El glamour, la creatividad y la pasión se unen en este emocionante duelo de moda. Aquí podemos ver a Girlfriend y Sky con un look que no estamos acostumbrados a verlas, con el pelo corto que es pura tendencia. Ambas se ven hermosas en este nuevo estilo. Pueden dejar en los comentarios a quien eligen. Aquí entramos en el mundo de Disney, en una fiesta de Halloween. ¿Quién sería la reina? Con este vestido de Minnie Mouse, la decisión de a quien le queda mejor está muy reñida? Comenta. El color rosa, tiene una íntima relación con la mujer, representan esperanza, amor, compasión y cariño, por lo que, está relacionado con la atención que se brinda o se recibe. Está más que claro que este color llama la atención y se puede percibir el optimismo en Girlfriend y Sky al llevar un vestido tan hermoso. Nunca pasará de moda, así que puedes elegir a quien le queda mejor. Neo es un mat que cambia casi por completo toda la música, los gráficos y las mecánicas del juego. También modifica los vestuarios de los personajes de Fraida Night Funkin. A Sky la podemos ver con pelo verde y ropa deportiva fluorescente, y a nuestra izquierda a Girlfriend con cabello negro, dejando atrás su icónico cabello rojizo con un estilo más urbano y con algunos toques fluorescentes que son los que más destacan en este atuendo Neo. Imaginemos que recientemente han disfrutado del cálido abrazo del sol, emanan una presencia cautivadora mientras camina con una confianza renovada. Su vestimenta refleja la transformación que ha experimentado bajo los rayos dorados. En general, Sky y Girlfriend han tomado sol se presenta como una fusión de elegancia y naturalidad, con un toque de misterio y un encanto indudable. Su piel resalta su tono tostado y captura la esencia misma de su experiencia bajo el sol. ¿Te gusta este cambio total? Para nuestro puesto 6, en un giro sorprendente, Girlfriend y Sky han recogido sus cabellos para adoptar un aspecto más natural y cómodo. ¿Qué opinas al respecto? Comenta cuál de los dos looks prefieres. Estos dos atuendos los guardé para el final, porque me encantan. Eliges a la conejita o a la abejita. Ambas lucen divinas y no podría decidirme, sin duda, estos dos son los mejores looks de ambas. ¿También te sorprendiste? Comenta qué te pareció. Haremos un recuento y la que gane, pasará a la siguiente ronda que competirá con Sarvente. Comenta y suscríbete a este canal. Nos vemos en el próximo video. Saludos.